Te dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor hice la canción ¿Qué me pedías cuando aún no te dije adiós? Te dije adiós Llegaste tarde Hice la canción Te dije adiós Llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor hice la canción ¿Qué me pedías cuando aún no te quería? Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías El sol acarició mi corazón Con flores Te llevaste mi tristeza con colores Te decía a ti Te dije ok Llegaste